hola cómo están aquí nuevamente carl martínez el charly aquí a través de este canal que es carlos ingeniero hbac pues agradeciéndoles a todos por haberse suscrito por suscribirse ya son ahora 200 suscriptores con lo cual pues ya me obliga casi necesariamente a agradecerles por estas suscripciones que muchas veces pues andamos peleando en el youtube no por tener más suscriptores para ver quién tiene más quién tiene menos quién tiene más comentarios quién pone los no me gusta o los me gusta y pues agradeciéndoles no porque realmente muchas veces nosotros estamos aquí en el youtube pues gracias a ustedes y pues aunque yo pues suelo decirlo no que este canal lo hice solamente como para hacerle saber a mis clientes lo que hacíamos en las reparaciones de sus equipos pues realmente éste se tornó pues en forma de que pues puedo subir vídeos para poder ayudar a otras personas que tengan este tipo de inconveniente algún problema similar al que me pasó a mí vamos aquí rumbo a cansan city a hacer un startup aquí seguimos en youtube vamos a ver Bueno, hoy en esta ocasión aquí estamos arrancando unas máquinas Como pueden ver, las están instaladas Son otras máquinas Y ahorita voy a empezar con estas Esta realmente se ve muy fea Aquí en la comenzada Así vienen Vamos a arrancar estas máquinas para empezar Estamos en Kansas City En un templo Bueno, van a hacer las respectivas pruebas, los test Y desconectar los cables Bueno, aquí estamos en Kansas ahorita En el lugar donde están construyendo Una protección Los capos que le ponen aquí Están prendiendo todas las máquinas Aquí la número 7 ya está prendida Marcada La 8 La 8 ya está prendida también Está condensando Aquí no me estoy esperando Que prenda la número Que es la número 5 Me falta marcarla Ahorita le voy a poner aquí el número El numeral Ya le hice las conexiones pertinentes Para que se entienda Aquí se escucha Que está prendido el blower La pusieron on Pero ya la pusieron ahora en automático Máquina número 10 Máquina número 10 Para ponerle aquí Lo que les puse Lo había quitado Porque esta máquina estaba al revés Una máquina más Aquí Ya la máquina está condensando Máquina número 9 Ya está Dando todo lo que da Aquí se brincaban un poco Porque eran las 12 La 11 Luego pusieron allá la 10 Y luego Era la 9 Pero la pusieron al revés Aquella es la 10 Y esta es la 9 Y que pues bueno Se confundieron O bueno Aquí en el cabo Pues deben de estar marcadas Las máquinas Pero ya todas las máquinas Están trabajando Y dando A todo lo que dan Esta máquina acaba de pagar Creo que acaba de pagar Esta máquina Creo que sí La verdad es que no Me alcanzo a ver Creo que sí Acaba de pagar Bueno Vamos a ver Que No es rara Esta Te la voy a dar Una checadita Algo Ya está pasando Con esta máquina No sé si acaba de pagar O no está llegándole Corriendo Yo te la voy a checar Una vez Allá Otro trabajo más Kansas City Aquí haciendo su trabajo Bueno Aquí checando Este mini split Que realmente Ya no se puede Considerar el mini split Pero es mini split De todos modos Esta Máquina Mini split Ha sido instalada Ya vemos que ya está Tiene filtro Secador Ya los cuales están Pues ya instalados Me parece Ya está todo bien Lo que voy a hacer Ahorita en este momento Voy a ir por mis Manifull Para poder Checar Si ya están abiertas Las líneas de presión Las líneas de aire De aire acondicionado Para saber Que ya está todo listo Bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo en este momento Bueno Este mini split Ya está funcionando Está Estarando el ventilador Está sacando Lo que es la condensación La condensación Ya están frías las líneas Bien Estoy trabajando Bueno Pues entre Empezando otro show Otro morning show Para este día Pues bueno Aquí tenemos la programación De lo que vamos a hablar El día de hoy Va a ser Acerca del grito De auxilio Que Pues un muchachón Allá en México Pues Está Haciendo a la comunidad Por medio de las redes sociales Por medio de Facebook Y pues bueno Aquí vamos a empezar A A levantar la información Que vamos a dar El día de hoy Por esta computadora Acá esta música Es la que está sonando En este momento Enrique Iglesias Pues está sonando A través de RadioNava.net Aquí ya estamos sacando La información Que vamos a Estarles dando A ustedes A través de esta Tu estación De RadioNava.net Carlos Martínez El Charlie A través de esta Tu estación Conéctate Y dale me gusta